Mi labor en el proyecto ha sido participar de la coordinación del equipo de sistemas y desarrollar la interfaz de usuario. La interfaz de usuario permite desde tierra y a través de un enlace secundario poder monitorizar todos los datos críticos del vuelo. Esta interfaz ha sido desarrollada siguiendo cuatro directrices, fiabilidad, robustez, flexibilidad y trazabilidad. Tener una interfaz hecha a medida ha permitido hacer pruebas y trazar parámetros desde las fases incipientes del proyecto hasta que todo estaba completamente definido e implementado. Gracias por ver el video.